Hola mis Daywires, ¿cómo estáis? No puedo gritar mucho porque es tarde por la noche y los vecinos me van a matar Van a decir, ¿qué haces tan loca gritando? Bueno, pues lo que os traigo en el vídeo de hoy son recetas de helados Ya sabéis que soy mala cocinera, pero me encanta comer Y eso, entonces he estado probando cosas Y he llegado como a diferentes mezclas de recetas Al final he mezclado cosas, no sabía muy bien lo que hacía Pero casualmente me ha quedado todo súper súper rico Y son tres recetas de helados porque el otro día para el canal de Hola4Yo Estuvimos grabando un vídeo de helados que es muy healthy Y me apetecía como llevarlo también a otro nivel y seguir experimentando con el tema Ese vídeo lo veréis pronto Pero en este vídeo os quiero hacer varios El primero es como más light porque no sé si os lo he contado alguna vez Pero a mí muchas cosas me sientan mal, entre ellas el azúcar, las cosas con mucha grasa Que me encanta, ¿eh? Pero con medida, porque luego no me merece la pena porque es que me pongo enferma Entonces, la primera receta que os quería enseñar es un helado de tarta de queso Que es como, eh, hola Dentro de lo que es un helado de tarta de queso es bastante ligera, entre comillas Y no lleva nada de azúcar añadido Excepto miel que lo podéis sustituir si queréis Así que bueno, vamos a empezar con esta primera receta Para hacer este helado de tarta de queso vamos a mezclar queso crema light Tipo Filadelfia Y vamos a añadir yogur Podéis añadir yogur desnatado Yo estoy añadiendo un yogur griego Bueno, un yogur y medio, casi dos Mezclamos todo bien y añadimos miel La miel es lo que hace que después nos quede la textura del helado Podéis sustituirlo por sirope de agave Y le vamos a añadir unas frambuesitas Las vamos a triturar un poquito con la cuchara Y esto es lo que le va a dar todo el sabor a nuestro helado Pero manteniendo el olor sin azúcar Es mermelada de frutos del bosque Cero, totalmente sin azúcar Es de Ero Y le vamos a echar una cucharada bastante grande Y lo vamos a mezclar todo bien A estas alturas de la receta os confieso que metí la zarpa un poquito para probarlo Y estaba tan, 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 tan rico Vamos a hacer también una especie de salsa con la mermelada Simplemente diluyéndola un poco en agua Y le vamos a añadir obviamente lo básico de la tarta de queso Que son galletas digestive Estas son galletas digestive también sin azúcar Y lo vamos a mezclar todo Podéis triturarlo un poquito más A mí me gusta que tenga tropezones gordos Así que nada Y el último toque, un poco de aroma de vainilla Y vamos a volcarlo todo en un recipiente Así tal cual Y una de las mejores cosas del helado de tarta de queso Es encontrarte trocitos de mermelada Así que vamos a echarle la salsa que hemos hecho Simplemente diluyendo la mermelada un poquito en agua Y lo vamos a mover pero sin terminarlo de mezclar Para que quede el dibujo este del helado de tarta de queso de siempre Y ya está Lo metemos al congelador Y listo Y aquí lo tenemos Vamos a dejarlo reposar unos minutos antes de servir Y no sé si estáis apreciando los trocitos de galleta de mermelada De todo eso Es que es que es que me muero Estaba tan rico que casi se me salta la lacrimilla La siguiente receta es como la más básica Pero tomad nota porque os puede servir para hacer un helado de cualquier sabor Y al final es que está De verdad lo tenéis que probar porque está súper 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 rico Y lo bueno es eso que es como una base neutra A la que le podéis añadir cualquier sabor Vamos allá El siguiente helado de light no tiene nada Pero es muy fácil Tiene tres ingredientes Y es que está demasiado demasiado rico Vamos a empezar por batir la nata Es decir montarla con las varillas Lo podéis hacer a mano también No tardéis demasiado Cuando ya tengamos la nata lista Lo que vamos a hacer es añadir leche condensada Mezclamos todo bien Y añadimos una pizca de aroma de vainilla Y ahora el toque especial Que no falten las galletas Oreo Bueno sin medida Podéis echarle todas las que queráis Ya sabéis que no tengo término medio para nada Y menos para estas cosas Vertemos todo en una fuente Y echamos más Oreos por encima Para que no falten Por si acaso habíamos echado pocas Pues le ponemos un poco más Y listo Vamos a meterlo en el congelador Ya lo tenemos Dejamos reposar un poquito Porque nada más sacarlo del congelador Está bastante duro Y lo servimos Y ya está Ya veis la textura Es como de helado de verdad Como helado comprado Es increíble Y la última receta ya es como lo más Que son helados de plátano con Nutella Si no queréis utilizar Nutella Podéis utilizar cacao desgrasado Sin azúcar Y estas cosas Y todos los ingredientes Los podéis sustituir Por versiones como más sanas Yo he intentado no pasarme mucho Con la combinación de ingredientes Porque si que lleva Nutella Pero es que ser todo el rato healthy Es un rollazo Así que me he dejado llevar Y me ha quedado brutal Este también es súper fácil Y delicioso Vamos a necesitar un plátano Que lo vamos a meter en la batidora Y añadimos un poco de nata Que montamos exactamente igual Que hemos hecho antes Con el otro lado Con las varillas Añadimos miel Si no queréis echar nata Le podéis echar yogur Y si no queréis echar miel Le podéis echar agave Y echamos un poquito de Nutella Y un poco de leche Yo estoy echando leche de almendras Porque es lo que tenía en la nevera En ese momento Y vamos a cortar Rodajas de plátano Bastante finas Que vamos a pegar En el fondo De unos moldes para helados En realidad Estos moldes que estoy utilizando Ya veréis Que me van a ir bastante mal Los mejores son los de silicona Estos de plástico rígido Son un poco más incómodos Después para desmoldar Pero bueno Hacen el efecto Y bueno Por culpa de los dichos moldes No me ha quedado Lo más fotogénico del mundo Pero os aseguro Que de sabor Es maravillosísimo Bueno chicos Estas han sido las recetas De los tres helados Por favor Por favor Por favor Las tenéis que probar Y dejarme en comentarios Cómo os han quedado Porque de verdad Es como que No sé Ha sido como una sorpresa Todo La combinación de ingredientes Así que espero que lo probéis De verdad Que me digáis Cómo os ha quedado Que me hace siempre Mucha ilusión Cuando os sirven los vídeos Cuando me decís Que os ha sido útil Y nada Pues eso Que os mando un beso gigantesco Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!